Rafa Mora ha vivido su tarde más crucial en Sálvame. El programa le ha sometido al juicio de sus compañeros, quienes han tenido el poder de decidir su continuación en el programa. Que no cunda el pánico, nadie ha querido jugar con su trabajo, por lo que se ha quedado. Aunque después del broncón entre él y Lidia con el que ha acabado programa, puede que alguno se haya arrepentido de su decisión. De hecho los dos colaboradores han estado protagonizando agrias enganches toda la tarde. La dirección ha organizado el desarrollo del programa por réplicas y contrarréplicas cronometradas. Rafa ha cargado duramente contra Lidia, de quien ha sugerido que es una falsa, entre otras lindezas. Y solo porque la ha sorprendido riéndose. Pero cuando ha llevado al límite a la periodista ha sido cuando, rojo de ira, ha pronunciado, el día que te dijeron que tu puesto de trabajo corría peligro, bien que lloraste como una magdalena y yo fui el primero que dijo que para mí eras una buena colaboradora. Eres una sinvergüenza. Te lo digo en serio. No se puede jugar así con el pan ajeno. Muy decepcionado, ha señalado lo mucho que le ha costado llegar hasta donde lo ha hecho, a mí me ha costado mucho llegar a trabajar en Sálvame. Vengo de un reality, pero me lo he currado tanto o igual o más que tú. A pesar de que ha acabado pidiéndole perdón, Lidia ha aprovechado su turno de palabra para echarle en cara que cuente conversaciones privadas. Eres un mentiroso y muy mal compañero. Tú serás tronista, pero yo soy periodista y eso no se utiliza nunca. Aprende a vivir en este mundo, le recriminaba Lidia. Pero si ha habido una persona con la que Rafa se ha hecho pequeñito ha sido Carmen Borrego, quien ha hablado por ella misma, pero también por su hermana. La tertuliana le ha dado un repaso de órdago, contra el que Mora no ha podido disentir, de lo bien expuesto que estaba. Tan malo es no tener autoestima como tener demasiado. Creo que, en este caso, tú tienes demasiado, arrancaba Borrego. No creo que seas mal compañero, es que tú dices las cosas y cuando alguien se te enfrenta, rectificas, señalaba. La experiencia es un grado, y Carmen lo sabe, como también está orgullosa de afirmar de quién es hija, llevo 30 años trabajando y soy la hija de María Teresa Campos y estoy orgullosísima de serlo. Si estoy aquí por mi madre estaría también orgullosísima como por los 30 años que llevo trabajando. El mayor defecto que ve de Rafa es que, metes el dedito, rebañas, luego lo sacas y dices, yo no he sido pío pío. Y llega un momento que eso ya no vale. Le ha pedido un cambio de actitud y que no sea tan dañino con sus compañeros. Todos los de aquí somos muy mayores y llevamos mucho tiempo trabajando. Tú eres muy joven y tienes todavía edad de formarte. Hazlo, le recomendaba. Pero sus palabras más afiladas las ha dicho en defensa de su hermana, y ha acabado poniéndole en la situación más incómoda de la tarde y, posiblemente, de su trabajo en Sálvame. En alguna ocasión, desde casa, hubiera metido la mano dentro del televisor, y te hubiera retorcido por cosas que le has dicho a mi hermana, le reprochaba. Le ha recordado que, cuando tuvo una fuerte crisis con su novia, Terellu no dudó en defenderle, pero él no ha tenido la misma consideración cuando su hermana ha necesitado apoyos en plato. Mi hermana sacó la cara por ti de una manera maravillosa y creo que se lo has pagado guarramente. Jamás en la vida has sacado la cara por Terellu porque, para ti es una presa fácil, y en eso estás equivocado, declaraba Carmen antes de ponerle nombre a la actitud de Rafa Mora, mi hermana no te da miedo como si te lo dan Kiko Hernández, Mila Siménez o María Patiño. El colaborador se ha defendido, afirmando que no se trata de miedo, sino de respeto. Yo no le tengo miedo a nadie, en cualquier cosa respeto, ha afirmado, pero no ha convencido a nadie.